¿Qué pasa chavales? ¿Qué hacéis? Estamos en un nuevo videotutorial, guías y consejos, por así decirlo. No tan serio, pero bueno, algo parecido. Porque trucos no hay muchos en este juego, entonces lo que os voy a explicar es el modo online. Los primeros pasos que hay que dar y cómo empezar con esto. A priori es tan amplio este mundo que es bastante abrumador. Así que lo mejor que podéis hacer es hacer las tramas de la historia. Sí, a pesar de ser modo online tiene historia este juego, entonces es importante hacer la historia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer la historia? Hay dos formas, ¿vale? Y de cada forma nos van a dar misiones diferentes. Por ejemplo, yo todo feliciano iba a hacer mi... estaba haciendo mi historia. Y por el camino del honor, ¿no? Siendo buena persona y tal. Y bueno, llegué a un punto en que me dejaron de dar misiones. Es decir, si vamos al progreso, la historia es 75%. Siendo bueno, solo puedes hacer 6 misiones. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Solo 6 misiones. En el momento en que hagas estas 6 misiones ya no te van a dar más. Esto siendo bueno. Para ser... para desbloquear el resto de misiones hay que ser malo. Es decir, tu honor... Tu honor ha de bajar. Y tiene que estar cerca de lo rojito. ¿De acuerdo? Para desbloquear la siguiente cadena de misiones. Que si 6 son un 75%, el 100% supongo que serán más o menos 2 misiones más, supongo. O 3 como mucho. ¿De acuerdo? Entonces, tenerlo en cuenta eso. Yo os recomiendo que como es bastante fácil subir de honor. Sencillo. Entonces que lleguéis al límite de lo bueno. Y cuando tengáis el límite de lo bueno, luego bajéis al límite de lo malo. ¿De acuerdo? Haciendo las misiones te sube mucho honor. Entonces, vas avanzando. Vas cumpliendo las 6 misiones de honor buenas. Y luego, pues, te pones a desfasar. Que bajar de honor es muy fácil en este juego. Y... Y hacer el camino de la perdición, por así decirlo. ¿Qué ganamos? Aparte por llegar a los dos extremos. Pues ya ganamos los desafíos de... ¿De qué? Ganamos los desafíos de... Joder, no me sale. De karma. ¿Vale? A ver si lo encuentro. No, combate, gaza, tirador... ¿Delitos puede ser? No. No. Vale, ya por Dios. Ahora lo encuentro. Bueno. Os lo explico. Da igual, no hace falta que lo veáis. Eh... Desbloqueamos las hebillas. ¿Vale? A medida que vamos cumpliendo desafíos en este juego. Desbloquea las hebillas. Hebillas y hebillas para poner el cinturón. Pues cuando desbloqueéis... Cuando lleguéis al máximo de honor. Os darán una hebilla dorada. Por ser un buen cowboy. ¿Vale? Y cuando lleguéis al mínimo de honor. Os darán la hebilla dorada. De ser... Malo. Y luego ya podéis decidir hacer lo que queráis. ¿Vale? ¿Cómo subimos honor? Si no hacemos misiones, ¿cómo podemos subir honor? Cazando. Cazando se sube un montón de honor. Un montón. Se sube muy fácil cazando el honor a Maxi. Y bajando... Pues... Bajar es muy fácil también. Pegar tiros, pegar palizas a los NPCs. Hacer el pendejo con los animales de granja. Pues... Pegar tiros a la gente. Matar caballos. Pues todo eso. Todas esas cosas que nos... Que nos gusta hacer. De vez en cuando. Pues... Pues eso mismo. Así queda. Estos son los primeros pasos que... Que recomiendo dar. ¿Vale? En el... En el... En el modo historia. Y luego... Un dato importante. Bueno, para los que no tenemos mucha experiencia. En... En juegos en sutres de consola. Y para los que sí tienen. Porque es importante. Eh... ¿Qué arma elegir? Al principio. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos en el arma de... De largo alcance. ¿Vale? Esta. Fusil Barmint. ¿De acuerdo? Bueno, está un poco sucio. Vamos a limpiarle. Fusil Barmint. ¿Por qué? El cazador de alemañas. Es un... Un calibre 22. Es un calibre pequeño. Pero es que tiene una precisión... Brutal. O sea, es el arma más precisa del juego. Con esta cadencia. ¿De acuerdo? Es súper precisa. No llega al límite. Por un pelo. Y fijaros la cadencia que tiene. Esto dispara... A punta de pala. ¿Vale? Tened en cuenta que de un tiro en la cabeza con este fusil matas lo que sea. O sea, matas animales gordos no. Pero a las personas te las cepillas. Entonces, recomiendo este... Este fusil. ¿De acuerdo? Es realmente bueno. Este fusil. ¿Por qué? Por su precisión. Por su precisión y elegancia. Sobre todo. La elegancia no. Por su precisión y su cadencia. ¿Vale? Esto... Con este fusil. A pesar del calibre bajo. Te aseguras tiros a la cabeza. Y es que los aseguras mucho. Porque al ser tan preciso. Es... Es muy difícil fallar. Tenerlo en cuenta. Aparte es muy barato. Yo... Este arma de largo alcance. Tengo el level 19. Y me estoy planteando coger... Probar otros... Otros fusiles. Pero es que ningún fusil. Me da la precisión de este. Ni la velocidad de este. La cadencia. La velocidad de disparo. Entonces... Teniendo en cuenta. Que este vale 75 monedas. Que le pones la mira. Y... Son... 20... 20 monedas más. Son 20 dólares. Por 90 dólares. 100 dólares. Tienes el fusil tuneado. Y a tope. Y me he puesto a mirar otros fusiles. Y no te dan esa cadencia de fuego. Ni esa precisión. Ninguno. Entonces... Seguiré investigando. Pero... Para dar los primeros pasos. Para pegar de medio o largo alcance. Ideal. Luego ya en otros vídeos nos meteremos con... Con asuntos de... De alcance corto. Que bueno. Que hay en corto alcance. Las recortadas. Las escopetas. De... Ya sea de... De... De los tiros de repetición. O de corredera. Son... Son las mejores. Evidentemente. Porque te desjarretan a corto alcance. Y... Y... Eso. Poco... Poco más hay que decir. Viciar mucho. O sea. Hay un montón de vídeos. Sí. El super glitch. De... De ganar un montón de dinero. Super... No hay trucos en este juego. Es viciar. Y punto pelota. ¿Vale? Hay modos más efectivos que otros. De ganar pasta. Pero... Trucos, trucos. Pocos. Yo he encontrado uno. Que lo haré en otro vídeo. Que no está mal. Ese... Yo creo que merece la pena. Así que nada. Nos vemos pronto, chicos. Nos vemos pronto.